Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos del ejercicio ADEX III que realizó la aviación de combate y de apoyo al combate de la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Entre los días 13 al 15 de septiembre, los aviones de combate y apoyo al combate de la Fuerza Aérea de Chile realizaron el ejercicio ADEX III. ADEX o Air Defend Exercise busca mantener e incrementar las capacidades de las tripulaciones aéreas de combate y de apoyo al combate en ejercicios de ataque a medios aéreos, de superficie y operaciones de mando y control aéreo transportado. En esta oportunidad operaron desde las dependencias del grupo aéreo número 10 en la base aérea de Pudahuel, las tripulaciones de aviones de combate F-16 del grupo de aviación número 3 de Iquique y de los grupos de aviación número 7 y 8 de Antofagasta, aeronaves A-36 Toki del grupo de aviación número 1 de Iquique, aviones F-5 III del grupo de aviación número 12 de Punta Arenas y aviones de apoyo al combate KC-135R, KC-130R y ED-3 Sentry MK-1 del grupo de aviación número 10. El objetivo de este ejercicio es entrenar a los aviadores militares en la planificación, ejecución y control de operaciones contra fuerza de superficie, operaciones contra fuerza aérea ofensiva y defensivas y operaciones de mando y control aéreo transportado en el área jurisdiccional de la 2ª Brigada Aérea. En lo personal amigos, tuve la oportunidad de poder apreciar el día miércoles 14 de septiembre las salidas y llegadas del material aéreo que participó en dicho ejercicio, lo que de por sí solo fue un gran espectáculo. Este tipo de instancias son las que demuestran la capacidad y profesionalismo que posee la Fuerza Aérea de Chile, la que opera con estándares muy altos, propios de las Fuerzas Aéreas con estándares OTAN. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio Alex III. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!